Arma tu caramelera y gana una tablet para que te ayude con tus tareas del cole y un equipo audiovisual para tu escuela. Crea tu propia caramelera llena de caramelos, chupetines o vomitas. Subilo a una historia de Instagram con el hashtag numeral cole caramelera y etiqueta ARCOR. Serán 10 ganadores. Hay tiempo hasta el 11 de octubre. Ya nos metemos en un escándalo. Puntando algo. Perdón, y da la impresión, digo, reconstruyendo el rompecabezas, que hubo una manipulación al principio de la relación amorosa, económica con esto de manejar las cuentas de la pareja y que reconstruyendo este rompecabezas, Marina me da la impresión de que algo descubrió Di Doménico al momento en el que ocurre este audio. Tratar de despegarse sin que se entere Campillo. Absolutamente. Y también dice... Perdón, doctor, perdón, me suena el apellido. ¿No es la actual pareja del conejo? Sí, de Tarantini. Sí, sí, es la mujer. ¿De tu ex? No, 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 escuché bien. No, le preguntaba, doctor, si la mediadora que usted nombró no es la ex pareja del conejo Tarantini, la actual pareja del conejo Tarantini. Sí, sí, es la señora. Qué justo, ¿no? Qué justo. Mientras hablábamos, me comentó eso. Y le damos la bienvenida a la señora Mónica Farro. ¡Bravo, Diosa! ¡Bomba! 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 Hola, Moni, mucho para hablar con vos primero. ¿En qué situación matrimonial estamos? ¡Oh! Te lo pido, por favor, Farro. Cuidado, cuidado. Estamos viendo. ¡Oh! ¡Los apuntó un diálogo! El viernes durmieron juntos. ¿Cómo? El viernes volvieron a dormir juntos. Quiero ser respetuoso, digo, por horario, pero ¿volvieron a tener sexo? No, no, querido. Sí, sí. Y que Mónica no, ¿qué tipo de separación? ¿Qué tipo de... La carne es débil, Farro. O sea, las... Nunca se llega a un acuerdo. Perdóname, pero puedo preguntar, Mónica, ¿pero por qué discuten? Porque decís discusiones, discusiones. Un tema, ¿de qué discutieron la última vez? ¡Eles! Ay, a ver, ¿por qué no limpiaste el baño? No, no te digo. Claro, recordemos que, claro, y además Mónica está recién operada del... Nada, yo no sé qué desearte. Que sean felices de la manera que sea. Yo creo que tienen que pelearla. Y que alguno limpie el baño. Y que alguno limpie el baño. Que el baño no separe lo que Dios ha unido. Lo único que te puede decir.